Miguel, muchísimas gracias por el segundo paso de la lista real de los talleres. Los resultados, los resultados, los resultados, los resultados. ¡Jorge! 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 Some black apple, they like cherry from the tree. Some black apple, cherry from the tree. Well, the truth they lie down here, gonna be the love that will be. ¡Gracias! ¡Gracias!